La sesión aquí en San Petersburgo fue una sesión complicada por la mañana. El balance del auto no estaba como esperábamos, como lo dejamos en la última práctica de ayer. Sin embargo, logramos mejorarlo durante la clasificación. Esto hace que los tiempos todavía estén muy pegados. Vamos a rendir en séptima posición y bueno, el auto se siente muy bien para la carrera. Ya corregimos estos problemas y espero poder remontar bastantes posiciones para la carrera.